Música Estaréis preguntando ¿Qué haces con un tiburón en el coche? Bueno, pues el vídeo de hoy va de tiburones Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Se me ha vuelto a ir la cabeza y he pensado una idea que puede ser muy interesante Comprobar si los tiburones pueden sobrevivir en las piscinas o en otros sitios que no sean el mar Ya sabéis que los tiburones son peces que necesitan agua salada normalmente No sé si hay alguna especie por ahí rara que pueda vivir en agua dulce Pero suelen estar en el mar Así que vamos a meterlos en agua con cloro Que se supone que las piscinas de este juego pues tienen eso, agua con cloro Y como esta zona está llena de piscinas pues podemos comprobarlo bien También lo probaremos con otros animales del mar Como por ejemplo orcas asesinas, mantarraya Que bueno, puede estar interesante y así veremos si mueren o sobreviven Y sí, esta especie de monstruo que tengo detrás de mí es Chop se supone Pero se ha convertido en un tiburón para este vídeo Y da un poco de miedo porque fijaros cuando me pongo a correr como le empiezo a dar una embolia Y es que da miedo tío, da miedo de verdad, da miedo de... Miedo de verdad, o sea parece que me va a meter la boca dentro de mi cuerpo Y me va a comer ¿Me vas a comer Chop? ¿Chop? Me vas a comer ¿verdad? Porque soy tu amo Mira, tengo un juguetito para ti Vete a por él Mira él como va por él Porque es mi tiburón favorito y no tiene cosas raras Es de otro planeta en verdad Uy, casi le matan Llegas a matar a mi tiburón y voy a por ti Uy, da miedo eh O sea, imaginaros esto corriendo por el pasillo Lo típico de que sales a beber agua Apagas la luz del pasillo y te vas corriendo a tu habitación Pues imaginaros que está esto al otro lado del pasillo Imaginaos que está esto al otro lado del pasillo Y se te pone así Madre mía, tú con música ahí de miedo Me estoy poniendo nervioso, vale Vamos a empezar el vídeo Bueno, el primer sitio donde vamos a comprobar esta teoría Va a ser este pequeño lago Bueno, es como una presa, ¿no? Más que un lago Aunque luego el agua por ahí sí que no sale Se queda como aquí estancada Y lo que no sé es si esto será realmente agua salada o agua dulce Hay algunas ciudades que tienen lagos que son como de agua dulce Que viven al lado del mar Y bueno, pues lo traen en camiones Y esto realmente no sé lo que es Pero bueno, vamos a probar si los tiburones pueden sobrevivir aquí Así que tengo la pistola de tiburones Y vamos a lanzar unos pocos Uy, vaya fail, ¿no? Tenemos ya el arma seleccionada Y disparamos este primer tiburón Que ha rebotado en la pared Y ha vuelto a caer Es lo malo, que tiene mucha potencia Porque no sé, no he encontrado ninguna forma de spawnear tiburones Que no sea esta Pero bueno, yo creo que funciona más o menos Hemos tirado uno Y no sé si sobrevivirá Así que voy a tirar más Y ahora voy a... Madre mía, es que están rebotando, ¿vale? De la potencia que tienen rebotan Y vuelven a caer Así que me voy a meter a ver si sobreviven Este agua está como súper verde Así que seguramente sea agua marina Y estén por aquí los tiburones sobreviviendo De momento no los veo Pueden desaparecer... ¡Eh, eh, eh! Veo algo Mirad dónde están los tiburones ¿Vale? Pues aquí sobreviven Y además está súper vivo Súper feliz con la aleta Marcando territorio Vale, ahí hay dos Tres Allí al final hay cuatro Y uno se está saliendo No entiendo ¿Por qué te vas, tío? O sea, ven para acá Que te voy a grabar Oye, oye Ha muerto Vale, eso no lo grabes, Jimmy Bueno, pues parece que estos tiburones Han pasado la prueba Y este lugar O una de dos O los tiburones en este juego Pueden sobrevivir en cualquier sitio Donde haya una profundidad de agua O que este lugar Está compuesto por agua asalada Pero el tiburón sarda O tiburón roto Se llama de muchas maneras Pues sí que Es uno de los que frecuenta Algunas veces Una parte de aguas dulces Subiendo por los estuarios Así que bueno Creo que es de los pocos tiburones Que puede hacer esto Pero el tiburón tigre Y el blanco y estos No pueden ¿Y este qué está haciendo? No sé Pero estos tiburones Tienen complejo Como de cosas raras ¿Verdad? Están muriéndose Por aquí Se salen Pues aquí prueba superada Aunque Están muriendo Pero porque se están suicidando Los tiburones suicidas No sé por qué Vamos a ir a Una piscina Pues nada Vamos a la piscina de Franklin Ya que tiene una en su casa Vamos a aprovecharla Para grabar si los tiburones Pueden sobrevivir En este tipo De lugares Que son piscinas Que se supone Que tienen tratamientos de clor No Vale Me he equivocado además Es la otra piscina Casi me meto en el agua Algún día lo haré Un poco de sangre Nunca viene mal Pero bueno Bueno como antes decía Algunos tiburones Sí que pueden vivir en aguas dulces Durante un tiempo Pero no suele ser lo común La mayoría viven en el mar Y en aguas de piscina Y así que es imposible O sea si este tío Tiene una piscina Con agua salada del mar Está loco Vale Así que vamos a lanzar El primer tiburón Que no rebote Por favor Vale ¿Dónde está el tiburón? Vale Está aquí ¿Está muerto? ¿Ha muerto? ¿No? ¿Se mueve? No puede ser No puede ser ¿Está vivo? ¿O está muerto? ¿Mueve la aleta? ¿Veis que mueve la aleta? Lo que pasa es que está como Clavado en la pared Pero sí que se mueve ¿Me está vibrando el mando? Sí que está vivo Vale Voy a disparar uno aquí A ver si funciona Vale Aquí no le llega el agua Casi a las branquias Pero el tiburón está vivo No muere O sea que en cuanto toca un poco de agua Sobrevive Aunque esté en un jacuzzi Vale Boneta teoría No lo sabía yo esto Por eso quería subir este vídeo Para comprobar estas cosas Curiosas Y si disparo más Vale Desaparecen O sea no puede haber más de uno Vale Acaba de saltar como un delfín Y se acaba de volver a meter Uf Vale Vamos a dejarle aquí A ver si sobrevive más tiempo Y voy a meter aquí a algunos más Vale Hostia ¿Dónde ha ido ese? ¡Ha muerto! ¡No! ¡No! Llevarlo Vale Vamos a tirar otro Vale Es que Vale Este tío sí que se ha quedado aquí Este tío Vale Es un tiburón Le llamo tío Pero el caso es que a veces rebotan Y desaparecen Pero se quedan ahí como mirando La misma forma todo el rato Vale Este sí que se ha ido Ha saltado Uy Me he equivocado Y se ha ido un poco lejos Vale Lo que quiero ver es si nadan Vale Aquí es como la zona más profunda Y aquí sí que le estáis viendo moverse Vale Ya se están moviendo O sea que pueden sobrevivir en una piscina Y ese también está sobreviviendo Wow Pueden lanzar más A ver ¿En serio se me ha metido en el cuarto? No puede ser Ah no No está en mi cuarto Es el espejo Pensaba que estaba en mi cuarto Qué susto Es este Es este Es este Vale Vale Madre mía Qué miedo Vale Voy a meter al pesado del Ester Que siempre me está llamando al teléfono Y ya me tiene un poco harto Así que vamos a comprobar con él Si los tiburones se comen a las personas A los jugadores sí Vale En el modo campaña Pero a las personas no lo sé Vale Ahí está Hay un tío Se quiere ir Vale Se ha ido Vale Vamos a probarlo aquí En el lugar más profundo Ese tiburón creo que le ha pasado algo raro Vale Está ahí También este Tiburones Tiburones Comeroslo Pues tiburón no se lo comen Vale El tío este no estaba Se supone que era un poco inválido Y ahora de repente Corre más que Usain Bolt No sé Vamos a disparar algunos más Vale Hay un mocho Muchos Lester Muchos Lester Venga Tiburones Atacar Vale El tiburón ese que había antes ahí Le veis que ha desaparecido Ya no le veo A no ser que se haya hecho diminuto Y se haya ido Pero los tiburones no atacan a las personas En este juego Me parece muy extraño O eso es que están un poco tontos Venga Vamos a atacar al Lester Que es mala persona Matarle Vamos Comeroslo Sí Eh Han mordido ¿Han mordido a alguien? No sé si han mordido a alguien Creo que se lo han comido No No se lo han comido Este tío se queda mirando Venga Vamos a atacar al Lester Mira cuánto Lester hay Os traigo comida Y no la queréis Aquí como un montón ¿Dónde? ¿La vaca? Vale Las vacas se mueren Nada más meterse en el agua Parece ser Vale ¿Sí? O sea Las vacas ni sobreviven Y los tiburones tampoco Quieren vacas Rebota Y se vuelve a caer al agua Mierda No ha caído al agua Vale Aquí Aquí hay una vaca Van a venir a por la Eh Sí que vienen ¿Vienen o no? Por favor ¿Vienen o no? ¿Qué están haciendo? Aquí hay una vaca debajo de mis pies Bueno Justo aquí Pero no sé si se la están comiendo No se la Comeros la vaca Vale Pensaba que se estaban comiendo la vaca Pero están aquí Las vacas Dormiendo la siesta ¿Vale? No han muerto Y los tiburones Lo que quieren es irse Yo pensaba que la estaban mordiendo Pero no Pues acabo de lanzar un tiburón aquí Para ver si en esta piscina También sobreviven Como veis Está Bueno otra vez ando un poco la cola Pero está Está vivo No ha muerto Voy a lanzar unos pocos más ¿Veis como rebotan? Y lo que quieren es irse O sea Yo digo Igual la inteligencia artificial Hace que den vueltas por aquí Si tiro a algún animal Que se lo coman O algo Pero no No Solo quieren irse Madre mía Como podéis comprobar Algunos mueren Aplastados Otros sobreviven Los que se salen del agua Pues mueren Pero parece ser que en las piscinas Los tiburones sobreviven Menos los que se quedan por ahí sueltos Y los que mueren Yo creo que aplastados Sobreviven Vale Vamos a comprobar A ver si estos Se comen a un mono En vez de a Lester ¿Vale? O sea El mono Está aquí Vale El mono también se va O sea ¿Vais a comer a algún mono? Tampoco les gustan los monos A los tiburones Que comen los tiburones Comen focas Pero en este juego no hay focas O sea Hay monos tío ¿No queréis monos? Señora orca En 3, 2, 1 ¡Pah! ¿Dónde ha ido señora orca? ¿Hola? Señora orca Creo que se ha ido con el avión ese Que va a pasar ahora Pues ahí está encima A ver Voy a meter otra Vale Una orca También sobrevive Parece ser ¿Qué haces tiburón? Porque vienes a comerme Pero si no puedes sobrevivir Debajo del agua O sea Debajo del agua Debajo del agua sí Pero encima no Y hay una orca Debajo de los tiburones Madre mía Están pasando cosas Ya demasiado extrañas Pero sobrevive O sea Que no solo los tiburones Sobreviven en una piscina Sino que todos los animales Parece ser Del agua Sobreviven en una piscina ¿Vale? Una orca en una piscina ¿Quién lo diría? Pero ¿Se está comiendo a alguien La orca o no? Están haciendo cosas raras Están haciendo cosas raras De verdad O sea Pero muy extrañas Vale Lo que voy a hacer ahora Es quitarme la vida O sea El modo este dios Y me voy a meter A ver si me hacen algo ¿Me comerán? ¿No me comerán? Vamos a comprobarlo Estoy fuera del modo dios ¿Viene alguien a comerme? Tiburones asesinos Orcas asesinas Nadie me quiere comer Estoy rodeado de tiburones Voy a pegar alguno Así una puñalada Para que vean Que voy en serio Que voy en serio Venga Comerme Bueno Como última prueba Me he venido a un lugar Que sí o sí No puede ser agua salada Porque es una especie De laguito Que se ha formado Con los ríos Que caen De las montañas De GTA V Supuestamente ¿Vale? Tampoco es la ciencia cierta Porque es un juego ¿Vale? Y se supone que esto Sería agua dulce Ya que está entre las montañas No hay forma De que haya venido aquí Agua salada ¿Vivirá aquí una orca? Vamos a comprobarlo Hostia Espérate tú Vale Creo que lo he conseguido He conseguido meter un tiburón aquí Y sobrevive En agua dulce Está sobreviviendo ¿Vale? Lo veis O sea Después de estar un rato Intentando que los tiburones No rebotaran Como si fueran pelotas de ping pong He conseguido que este lo haga Y está aquí El tiburón sobreviviendo Y a ver si me come Voy a quitarme esto Tiburón No te suicides Se van a suicidar No te suicides Que por ahí no estarás What? ¿Qué acaba de pasar en mi cabeza? Acaba de explotar una neurona La única que quedaba Ha muerto ¿Lo acabáis de ver? Como un tiburón acaba de traspasar esto Y se ha ido A otra dimensión Vale Pues ya estaría ¿No? Estaría Aquí Yo creo que es Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Cualquiera os ha ponido en los comentarios Seguidme en Twitter Para estar informados de todo Y parece ser que Los animales en este juego Ya sea Agua salada O agua dulce O piscinas con cloro O sustancias peligrosas Los tiburones siguen viviendo Y las orcas también También lo he probado con mantarrayas Aunque no lo he puesto en el vídeo Porque se hacía un poco largo Pero también sobrevivían Se ponían a dar vueltas por ahí Los peces también Así que nada Un dato curioso Que quería compartir con vosotros Y nada Un saludo Y nos vemos En la próxima Bye Bye